El protagonista se burla de su propia telenovela, ni su mamá la veía. Pues sí, Angélica Vale decidió hablar sobre su última telenovela que realizó en Televisa, que resultó un verdadero fracaso. No sé si ustedes se acuerdan de esta historia que se llamaba Y mañana será otro día, que creo yo que desde el nombre había un problema. O sea, era un hombre largo, no decía nada, pero sumado a eso, era una historia que tenía un problema desde la raíz. Y en su momento cuando estaba al aire, lo comentábamos, ¿no? Hicimos la crítica y comentábamos que era un problema que traía la historia ya arraigado. Que era que una protagonista no... El personaje protagónico que ella interpretaba no era aspiracional. Bueno, pues ahora Angélica Vale acepta que esa telenovela fue un fracaso y dice textualmente, es textual, que ni su mamá la veía. Así como lo escuchan. Dice Angélica Vale sorprendió a todos al revelar que ni su mamá veía su telenovela. Lo que supuso un fracaso de su exitosa carrera. Hace dos años, todos esperaban el regreso a las telenovelas de la Vale en México, pero en una reciente transmisión en YouTube, conversó porque cree que el melodrama fue un fracaso. Era una telenovela muy padre y muy divertida. O sea, ahí voy con toda la ilusión del mundo y a grabarla todo. Y al final le pusieron a las cuatro de la tarde. ¿Quién me iba a ver? Nadie, ni mi mamá, dice Angélica Vale. Dice, la verdad es que por eso no nos vieron. Mañana es el otro día es una telenovela, pues que no funcionó. Ella dice que es por el horario. Yo no creo que sea por el horario, porque justamente en este momento, por ejemplo, Destilando Amor es un éxito brutal en la tarde. O sea, y es una repetición y es en la tarde. Creo que tiene que ver con otros factores. Creo que a Marta Carrillo y a Cristina García les faltó escribir la historia correctamente. O sea, adaptarla. A mí me escribían, por ejemplo, gente de Chile, que es de donde venía la telenovela, y me decían, pero es que aquí en Chile no fue un éxito. Y se cae la novela a la mitad. Y me lo decían desde el principio. Y efectivamente, fue una historia que no funcionó. Digo yo que no es por el horario. Ahora, sí era muy esperado el regreso de la Vale, porque había hecho otro fracaso en Telemundo, pero a México no había vuelto a ser una telenovela desde La Fea Más Bella. Que lo que ocurre con La Fea Más Bella, y lo comentábamos la semana pasada, es que es un fenómeno, es un fenómeno televisivo muy interesante, muy impresionante, porque se repite y vuelve a tener éxito. Ahorita, por ejemplo, rompe récord en los fines de semana en el canal de telenovelas. Por lo tanto, Angélica Vale es muy querida, es muy querida y muy vista. Pero tienes que darle un buen producto. Y a lo mejor si una novela en horario estelar, a lo mejor una novela de las 8.30 en comedia, podría ser mejor. Pero el horario, creo yo que no es tan determinante. Ahora sí que, el que es buen gallo, en cualquier lugar canta. Y en este caso, la telenovela no era un buen gallo. Así de simple. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Se acuerdan de que mañana será otro día o les pasó de noche? Fue una novela con Diego Oliveira. Fue una novela producida por Carlos Moreno. Y yo creo que si muchos dicen, ¿y esa cuál fue? Bueno, dejen su comentario, suscríbanse a este canal, síganme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.